¡Ya! ¡Fuego! ¡Fuera! ¡Cargados a ese hijo de puta! ¡Haz tu trabajo! Tenía el mejor artillero sentado ahí. Ahora te tengo a ti. Empecé esta guerra matando alemanes en África. Ahora los mato en Alemania. Yo le prometí a mi equipo que los mantendría vivos. ¿Por qué estás aquí? O él te mata a ti, o tú a él. Necesito que actúes. ¡No puedo hacerlo! ¡Sí puedes! Lo que ha pasado ahí es el pan de cada día. No intimes con nadie. ¿Ves esta de aquí? Es la línea del corazón. Esta línea indica que vas a tener un gran amor en tu vida. Aseguren el cruce. Si estas tropas le rebasan, estamos perdidos. Dependemos de ustedes. Nuestro equipo ha durado tanto gracias a él. ¿Sabéis lo que nos espera? Ya vienen. ¿Cuántos? 300 hombres. El tanque está roto. Nunca hemos huido. ¿Por qué ahora? Protegeré ese cruce. ¿Pero qué hace? Es mi hogar. Me quedo con usted. ¡Fríelo! ¡Fuego! Tengo miedo. Yo también tengo miedo. ¡Seguimos luchando! ¡Seguimos luchando! ¡Vamos!